Que las encuestas no nos asusten, por el contrario, que nos dé más ánimo, que estamos en el camino correcto y esa es la desesperación del Partido Revolucionario Institucional. Así lo asevera la secretaria de Alianzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Mari Telma Guajardo. Sí, bueno, pues ya sabemos cómo se las gasta el PRI, el gobierno en el poder. Hace seis años también nos ponían muy por debajo del candidato del PRI y lo cierto es que ganamos por 10 puntos arriba. Hoy no es decepción, están desesperados, quieren desorientar a la gente, pero la verdad es que la gente es cada vez más analítica, más reflexiva y más participativa, sobre todo, no se deja ya engañar. La gente sabe que esta encuesta está manipulada por el gobierno, por el PRI y que sin duda alguna, pues a la gente no le engañes, porque a dónde vas, a los taxis, en los restaurantes, con ustedes mismos incluso, se ve el ánimo de que quieren un cambio verdadero para Durango y ese cambio verdadero solamente lo puede garantizar el gobierno de coalición PAN-PRD, el gobierno que va a encabezar a Ispuro. Entonces, estas encuestas que no nos asusten, por el contrario, eso nos debe dar más ánimo de saber y decir que vamos por el camino correcto y que esa es la desesperación del PRI, la desesperación del gobierno que quieren, pretenden seguir manipulando y engañando a la gente, pero la gente ya no se deja engañar. ¡Gracias!